Cuando la tiradera de LR salió, Químico la subió y la posteó en su Instagram. Y dijo, cuando esta tiradera llegue a 100.000 views, yo le hago la respuesta. Arrancó el tipo... Arrancó duro. Para mí, el recurso de yo te voy a tirar por lo que tú eras, es estúpido. ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Páralo ahí! Te voy a decir algo. Suena duro. Vamos allá, comenzó, comenzó la Asamblea Podcast. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Un placer a toda la audiencia de la Asamblea. Gucci. ¿Está activo? Gucci. Adoro. Tenemos. Van a duro, Gucci. Seena duro, Gucci. Cumpliendo peticiones de la gente, que le vamos a dar seguimiento a todo lo que salga. Y ahora venimos con el otro round. Como manda la ley. José Mato dice que sí. Es lo que corría. Mentor 30 activo. Vamos aquí. Estuvimos analizando ahí lo de... ¿Sabes qué? Lo de LR y Químico. Explicamos cómo se dio, cómo arrancó todo, que fue que LR dijo que se podía medir con cualquier rapero en una entrevista que yo le hice. Yo le preguntaba, ¿está con Químico? Sí, con quien sea. Y duró un buen tiempo para eso. Y parece como que se tenían ya su... Químico hizo el tema cinco balas. Ajá. Donde se activa y le pegó la tenaza para el deponente. LR se atribuyó parte del tema y le hizo una tiradera completa. ¿Cómo se llama esa? No, porque él mencionó a LR. Sí. ¿Cómo se llama esa? Pero lo que te digo es... Cinco balas. Cinco balas. Él mencionó muchos exponentes dentro del tema. Y LR fue la primera voz cantante que le hizo una tiradera directa. Invitamos a Mandrake que venga para acá porque él le dice a Mandrake... Sí. A mí me huele que no fue planeado, que fue real. O sea, que fue... Pobre Mandrake. Mandrake duro. ¿Cómo se llama la velena? El más locorito. A Mandrake la primera entrevista se le hicimos allá. ¿Tú te acuerdas? En la cabez. En los tiempos de la ARMY. Tal. Claro. En la ARMY. Al ARMY yo frenaba por el pica de ojos. En la ARMY una mamada. ¿2013? Sí. Y se hizo viral ahí mismo con un freestyle que tiró. Un freestyle. Ahí mismo. Mandrake fue la cabeza. Esa es apuntante del ARMY. Y mira, yo pensé que siempre iba a ser sin freno. El Mandrake fue el que arrancó con mayor auge. El mandrake fue el primero... El mandrake ahorita. El mandrake fue el primero dentro del grupo del ARMY, exceptuando a Foteli, que empezó a tocar su party él solo. La gente empezó a contratarlo a Mandrake solo. Y Mandrake le gusta a la gente. Mandrake, la cotorra de Mandrake es dirigible, fácil y tú te curas. ¿Está duro? Para que tú veas. ¿Cómo se llama la DLR? La DLR. Prefiero hacer media lengua que hacer lengua larga, dice Mandrake. Y que te me metas tu carajo como una recarga. Es duro, Mandrake. Está muy duro. ¿Cómo se llama la DLR? ¿Qué es lo que dice José? Pero mira José. No, que tal. Pero no me han dejado... La DLR se llama... No sé... ¿Cómo se llama la DLR? La de Químico se llama Luis. La analizamos. La que le tiró a Químico. La analizamos aquí. Está en el canal de YouTube. Búsquenlo aquí. La DLR tira era para Químico. En esta asamblea. Dime José. Y ahora vamos a analizar... La de Químico. A ver, respondiéndole a LLR. Tienen que aguantarla. Tienen que aguantarla. Se llama la DLR. Ok. El nombre de esta... Luis Nalga. Luis Nalga. Se llama la de... La de Químico. No, que son el nuevo. Porque tú el que la tiraba a LLR la tiró por eso. Que inculco. Pero voy a dar un punto a favor a Químico en esta tiradera. Pero vamos a escucharle. Ya tú le estás dando puntos y... Sí, porque primero la guerra de ahora. Acuérdate que la guerra de ahora. Primero son psicológicas. Sí. Y son mediáticas a través de redes. Y luego que se meten a la cabina. Vamos a ver. Que fue lo que hizo Químico. Cuando la tiradera de LLR salió, Químico la subió y la posteó en su Instagram. Y dijo, cuando esta tiradera llegue a 100.000 views, yo le hago la respuesta. Y duró como una semana. Posteándole la tiradera a LLR. Eso está bueno. ¿Me entiendes? Porque ya eso es... Ya nada más con esa acción, para muchas personas entienden que lo que él tiene es demasiado agresivo. Y predispone al mismo público. Entonces, esa psicología que le usó fue muy buena. Está duro eso. Vamos a ver. Arrancó el tipo... Arrancó duro. Para mí, el recurso de... Yo te voy a tirar por lo que tú eras, es estúpido. Porque lo que tú eras significa trayectoria. Y trayectoria es lo que debería tener cualquier artista si quiere ver dinero en la música. O sea que... Eso es de que no. Que tú vas a llenar, pero con tus amigos del 70. No hay sustancia. Porque si tú estás hablando de que él tiene trayectoria, pues tú tienes que dársela por ahí. En vez de quitársela por ahí. No necesariamente una persona que tenga mucho tiempo cantando tiene que tener una gran trayectoria. En el caso de LR, la tierra. Un viejo oponente. No, no, no. Pero en el caso de LR, la tierra. Pero él lo está poniendo como un viejo oponente. No, porque él está diciendo... Tú tienes un concierto que lo vas a llenar, pero con la gente tuya de los 70. Pero tú tienes que mirar primero. Es que él le está promocionando hasta su propio concierto. Ah, bien. Y también ahí hay algo. Y hay un elemento de burla también. De burla y de migración. Pero no va migrando. Cuando él le menciona el lugar, porque LR ya lo ha hecho varias veces en el evento. Pero no puede ser una burla. Tú decís a mí, tú lo vas a llenar con la gente de... Pero con tus amigos de los 70. Porque es lo que le quiere dejar dicho, que actualmente... No tiene fanático. No tiene fanático. Él sí. No, porque ya es otra discusión. Estamos hablando de lo que él está diciendo. No tiene que ser real. No tiene que ser falso. Y acuérdate que en la tiradera es válido decir de todo. Porque tú estás tirando. Tú no puedes decirle... Vas a llenar el escenario de los 60, porque tú eres un gran exponente. Tú eres un gran exponente y tienes mucha trayectoria. No, pero entonces... No, no te estoy entendiendo, verdad. No, pero tú... Frase tuya, que se vale todo en la tiradera. Sí, claro. Tanto que me dijeron. Se vale todo, pero quita eso. ¿Cómo que lo quita? Perdón. Es que para mí se escucha feo. ¿Cómo así, Jeperl? Vamos a seguir analizando, porque no hemos quedado enchivados en este pedacito. Yo sé, yo sé. No hemos quedado enchivados. No, pero que... Ajá, pero compren mujeres o hombres ustedes y pongan la opinión como ustedes quieran. No, eh. No, no cállense. Dale. Perdón, no, no. Disculpa. No, no, no. Yo estoy de dos. De dos. No, no, no. Oiga lo que yo digo. Tú no puedes utilizar una cosa buena para querer girar así como mala para tirar. Es que son herramientas de tirar. Es que la base de la... Él no está diciendo, tú vayas en el concierto. Pero que la forma que él lo está diciendo es restándole. Claro, él lo está diciendo. Y tal cinismo, tal sarcasmo. Él lo está diciendo de esa manera tan bien. Es algo positivo para LR, pero él lo está poniendo como algo... Negativo. No, y simple. Él lo está poniendo como que es algo simple y como que es algo como quitándole peso. Como que es un logro que cualquiera puede hacer. Claro, ¿te entiendes? Entonces, el objetivo de la tiradera es eso. Bueno, yo no sé si acabamos ahora. No, dale, dale. La tiradera dura un par de minutos. Muchos. Como cuatro minutos. Bueno, cualquier incoherencia que yo escuche ahí. Y le dijo también ahí, te voy a regalar Punchline como para que haga un álbum entero. Vamos a esto. ¡Ah, blu! ¿Me está entendiendo? Vamos a poner a la gente en contexto. LR subió una foto que fue por la última vez que él sonó. Dice, uh, subió una foto y al lado de él había un dildo. Y entonces la explicación que dio LR está como fono. No, y que LR se fue a viral en el lugar más chicle donde tú te puedas hacer viral, que fue en Twitter. No fue ni siquiera en Instagram. Cuando él subió esa foto, se hizo viral en Twitter. En Twitter hay sacos de malocoritas. De enfermo. Y le dieron que todavía le está contando. Pero que fue la explicación que yo no entendí. Porque él dijo, yo lo vi. ¿Qué dijo LR? LR mío. Dice LR, ¿y qué? No, porque ella me pidió un trío y yo busqué esta herramienta. Pero para él... Pero no entiendo, mío, así no. Yo mejor busco un malocorita mío. Claro. Digo, ven, y fuego con todo. Pero, ¿y qué es eso? Y cuando ella diga, ven... Pero ahí... Y es que... Ahora me toca a mí. Tú sabes que le suma mucho a Químico. ¿Qué le ayuda? Él es como la metralla. Es lo que te iba a decir. Sí, pero no el que más bocee, dijo Gumi. No, no, claro. No, porque no está boceando. Está rapeando él. Lo que te quiero dar a dicho es que por él meterle agresivo no quiere dejar dicho que tiene más letras. Es lo que te quiero decir. No, pero se escucha, pero... Nadie habló de eso. Yo estoy diciendo que su voz le favorece. Se escucha mejor. Es su tono de voz. A ti te guste y tú lo puedes escuchar mejor. Para mí también, pero hay gente que entienden que no. Sí, pero si nosotros hacemos una encuesta te puedo aportar que... No, no. La gran mayoría... Tú como rapero, como conocedor de rap, ¿cuál timbre de los dos da más nota en tiradera? A mí me gusta más el de Químico. No, no, no. No es que te guste. ¿Cuál es mejor para tiradera? No, es que yo... Es que eso es relativo. Es verdad. Porque no hay un estándar de voz. Está bien. Es relativo. Es relativo. Porque si es un boludo, no es una canción. Es relativo. El mexicano cantaba más agresivo que Tempo y no tenía maleta. Yo voy a matar. Es relativo, ¿verdad? ¿Cuál te gusta más a ti? El que el flow. Sí. Químico. ¿Cuál te gusta más a ti? Químico. ¿Cuál te gusta más a ti? Químico. A mí me gusta más Químico. Dentro de la relatividad, mira donde el estilo de Químico ganó. Imagínate. Vamos a poner este ejemplo en el barrio. Ahora, ahora. No, yo no creo que la voz de Químico... ¿Y cuál tiene más letra? No, porque tú le estás... Para mí Químico. Bueno. Y para mí también. Para mí no. Bueno, entonces al final lo que tenemos que evaluar es la letra. Acuérdate que tú le estás preguntando... ¡Páralo! Páralo, páralo, páralo ahí. Te voy a decir algo. Como conocedor un poquito de... No, que usted conoce. Tú siempre te estás guillando. No, no, no. Y tengo un ratico oyendo la vaina. Tú hallas. Y el R es demasiado duro. Pero que lo que pasa con el R es la tiradera que no es tan agresivo. Él no transmite la agresividad. No te va a decir cosas como esta que te está diciendo este muchacho. Que tú crees que, como te digo siempre, tú crees que tú lo tienes al lado cuando te está diciendo algo. Sí, pero te voy a decir algo. Él está tirando bien, pero él se está burlando y vaina. Pero el R, el R le agarró y le montó toda la línea de verdad. Entonces la verdad tiene un peso más grande que la burla. Yo escuché, aguántala del R. Lo que pasa es, como te dije anteriormente, el tono de voz del R, aunque me vaya a matar, yo le voy a bola arriba. Claro. Ese siempre ha sido la crítica del... Me voy a embalar corriendo. Ese siempre ha sido la crítica del R. Es lo mismo que Mangiao y Chimbala. ¿Quién tiene la voz de Mangiao? Chimbala y Chimbala tiene la voz de Mangiao. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Que llegó la para. Otra cosa. Mira donde se... Donde te dejen evidencia el tú ser un rapero vago. ¿Cómo así? Lo que Químico le dice de Mr. Black. Sí. Y de los seguidores. No necesariamente. Eso es burla. No necesariamente. Eso es burla. Está bien. Eso no es un golpe bajo. Perdón. Antes digo, no necesariamente, pero en el caso del R sí es. Es que... No, no. El R no es vago porque el R lo que pasa es que... Maluma tiene más seguidores que Yankee. Exacto. El R lo que pasa es que el R tiene el norte definido en el mismo camino. Un ejemplo que van Wilmer Robb, T-YS, pero el R... Crean una fanaticada. Y te voy a ir hacia el... De esa línea lo más bien fue lo que él dijo lo de la ley de rap. Sí, eso me gustó. El R, ley de rap. Pero en su mente. Siempre el R se le ha criticado por eso. Tú eres la ley del rap y no eres el más rapero, como quien dijo. No. Vamos a esto. Vamos allá. Ahora comentando el Cótomo que el Kímico lo de granó. Sí, no, no. El R, no. El R, no. El R, no. El R, no. No, de Robinson. Púntalo. Ahora me gustó el doble tempo. Para que tú veas. Lo escuché nuevamente. O sea, esa parte, el coro, ahora me gustó más. Y tiene sentido. Totalmente. Vamos a esto. Otro chinchín para atrás. Entonces se acabó ya. Un chinchín para atrás. Tira un tres segundos nada más para ver. No, 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 no. No, no, no. De Robinson soy de calor. Muy nalga, tú te tiras un pego y suena como Kunaglo. El diablo. ¿Qué cierre? Le cerró con coro. No le cerró con cotón. No, no le metió highlight ni nada de eso. No, está bien. Está bien. Ah, porque mi amor, después de todo lo que le ha dicho, le va de encima. De uno a diez. Diez. Mentor. Diez. Ose Mato. Diez. Gucci. Diez. Brea. Pero dilo con te. No, Diez, Diez. Brea, Diez. Poga no. La tiraera del ER, yo creo que dice más verdades que la de Químico. Totalmente. La tiraera del ER tiene una gran métrica. Exhibe un gran desempeño. Sin embargo, guerrear con Químico le pone una presión al exponente. Es como él lo dice. Si Químico agarra la tiraera del ER y la rapea a él, se gana el mismo, pierde el mismo. Yo entiendo lo que tú dices. ¿Tú sabes cómo yo lo puedo definir? Sí. Pues entonces ahí me están dando la razón. Total. No. A veces, escúchame lo que dijo en Gálgola. Sí. Que no es que estoy muy de acuerdo con eso, pero es un punto válido. No se trata solamente de componer, se trata de saber interpretar. Sí, claro que sí, totalmente. Porque Cocuyuela es uno de los asesinos de Puerto Rico, y se ha expuesto con Residente, que es uno de los mejores lirisistas. Hizo lo mismo que hizo Químico. Se le van por el mismo recurso. No importa. No, no está mal. Es que si yo te voy a ganar dándote por un pie, yo no te voy a tirar la cabeza. Yo no te estoy diciendo que está mal, lo que te estoy diciendo es lo que están haciendo. Lo que te digo es que a veces, se trata muchas veces de la cosa es como tú la digas. Yo lo que tú sabes. Es como tú la digas. El delivery. Porque di mueca. Mueca. ¿Cómo lo dice Cocuyuela? Yo mueca. Entonces, un flow. ¿Tú lo quieres decir como lo dice él? Yo lo que te digo a ti es algo. Si tú me lo explicas a mí, las dos tiraderas están durísimas. Están durísimas. Ahora, LR se fue con más letras, con más verdad en el sentido de más verdad. Ahora, Químico le metió más contenido. Entonces, ahí hay un toque. No, no, no. LR perdió, maestro. No, espérate. Porque para mí, ah, pues tú me vas a hacer... Claro, que para ti. No, yo te estoy explicando. Químico le metió más contenido porque Químico es más aéreo rapeando. Que nota mal el recurso de él. Y se le fue por el recurso que le debe de dar. Yo lo hubiera hecho así. ¿Qué? Tú no tocas y vamos a... Que es verdad. Claro. Ahora, al otro se fue a nivel de letras, que es lo que tiene. Sí, pero... Y para mí, por eso se lo llevó. Pero las dos tiraderas también y entre tiene. Pero lo Químico dice... Para mí, mi punto. Lo que Químico dice tiene letras, suena bonito y sobre todo... ¿Tú me puedes... ¿De verdad? Tú me puedes decir a mí... ¿Es lo mismo? Tú me puedes decir a mí un ejemplo. Dime. No, diablo. Si te voy a poner un ejemplo que te voy a poner un huevo. Pero, no, tú me puedes decir a mí mil vainas. Y si yo te digo algo tuyo que de verdad a ti te duelen más que las mil vainas que tú me pusiste para atrás. Pero que Químico le diga LR, tú no tocas. ¿No es de verdad? Y es de LR, se dijeron verdades. Oye, lo que pasa, es que la verdad la va a saber el afectado. Claro. No, el público. Para el público, todo lo que dijo Químico es verdad. No, sí, pero no. Y todo lo que dijo LR es verdad. Ey, hay públicos que saben porque a mí me ha escrito el tigre dándome datos de tiradera que yo digo, guau. Hay públicos que saben pero de 10 saben 2 y 8 no. Sí, pero la asamblea está bien. Dime una vaina que haya dicho Químico en esta canción que sea falso. ¿Eh? Dime una vaina que sea falso que la haya dicho. Lugonguito por rimar. ¿Un ejemplo? No, eso es rima aérea. Ah, pero es aérea. Pero LR no utilizó rimas aéreas. Bueno, tú no viniste ayer, tú tienes que ver el video. Línea por línea. Te pregunto. Hable que usted estaba aquí ayer. No utilizó rima aérea. Poquita. Todos se la utilizan. Oye, sirven hasta de conector. Está bien, te la tiradera de uno al 10. ¿Cuánto tú le das a la LR? ¿Me entiendes? No, yo le doy 10, 10 porque está muy bien hecha. ¿A la de LR le da 10? Y a la de Químico, 10. Ah, pues te empate la tiradera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está pidiendo el criterio. Ah, pues tanto. Dale nueve a la de LR y dale diez a la de Químico que es más completa. A mí me gusta más la de LR porque yo voy más con ese estilo de letra. Pero la de Químico tiene más contenido. Ah, pues tú le das diez a la LR. Yo soy coherente. A mí que usted no me va a engañar. No, porque yo le doy la que ustedes para que ustedes se sientan bien y todo lo que ustedes quieren. No, no, no. Yo digo, claro. Porque ahora... No, porque yo digo mi convicción. Yo no digo para que tú te sientas bien. No, no, no. Pero yo... ¿Estás rodida? No, como yo lo estoy viendo que me tienen acorralado. No, 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 Guchi. Porque el criterio tuyo es uno, si no el más. Es muy importante para mí. Es muy importante. Y tú eres muy conocedor. Igual que el de ustedes. Igual que el de ustedes. Para mí el tuyo más importante es que el de ellos dos. O sea, porque... Y tu criterio está... Porque sabemos ya... ¿Por químico? No, porque sabemos de esta amistad con el R ahora. No, no, no. ¿Quién dijo que no? No, no, no. ¿Por qué estás...? Ey, ey, borra, ey, tumba, ey. No, porque él está dando datos. Golpe bajo el mío. Oye, Guchi. Pero químico ganó. Oye, Guchi. Oye, Guchi, ¿y qué? Eh, para complacer ustedes, no. Oye. No, no. Para complacerme tú tienes que pasarme los niños. Yo lo digo sarcáticamente porque yo lo estoy haciendo claro. A ver, tú lo tomas el R. ¿Eh? Más el R. No, para que tú veas que no. En tiradera te estoy hablando. Oye, pero ¿qué es lo que tú dices, Guchi? En esa tiradera. Estamos hablando de la tiradera. Ah, ok. En este round. ¿Quién te gustó más? LR. Porque es una tiradera más a mi gusto. Ahora, la de químico está más completa. Tú le das 10 a la de LR y 9 a la de químico. Bueno, sí, está bien. Como ustedes lo decís, está bien. Pero no, pues como yo me siento bien, no. Tú le pregúntate a ellos. ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta más la de químico. Ya. Y usted, mentor 30. Químico ultra mega. Asamblea Podcast. Deja tu mensaje después del tono. ¡Pup!